bienvenidos a la tienda de Fortnite del 23 de agosto de 2024 y el día de hoy tenemos a araña de hierro por 2600 pavos tenemos la araña de hierro la skin la versión lego los aracnobrasos los guanteletes de araña de hierro este sería el planeador de los aracnopropulsores y tenemos el paseo arácnido del gesto tenemos el papel de la araña de hierro y la guitarra araña de hierro este es todo el lote completo de araña de hierro por 2600 pavos y ya por separado cuesta 2000 cada uno de estos elementos cuesta, bueno el paseo cuesta 500 y la guitarra 1000 pavos y tenemos Deadpool y Wolverine por 3600 de pluma y tinta Deadpool 2000 pavos el Wolverine 2000 pavos también tenemos la nueva skin de Karol G que salió el día de ayer por 1500 pavos y 2200 el lote completo después lote bonito jams con la música de Karol G tenemos al lote cypher 2500 pavos tenemos a la serie de ídolos con Ali A por 1800 pavos la skin 1800 pavos tenemos a Buga por 1500 lote Lachlan Lachlan 2200 pavos el lote o 2500 la skin de Grefg los precursores de los streamers en español ahí tenemos chica 1500 pavos la chica de Puerto Rico ahí tenemos el paquete de infiltración cibernética regresa a la tienda ahorita 2200 pavos y llega el paquete de herramientas de infiltración que viene, bueno, es parte de este paquete de ahí tenemos a Hope Heroica por 1200 pavos bueno, a ver, ¿quieren ver las skins aquí? vienen estas Chigusa su versión de Lego que no estaba, ahora ya está la versión de Lego la mochila Megumi la versión de Lego de ahí tenemos a el perro guardián, la mochila Yuki la versión lego y la mochila hacker este es el paquete de infiltración cibernética, de ahí tenemos a Hope Heroica por 1200 pavos por 2000 pavos cada skin, también llega la bailarina ferica por 1700 pavos, ese es el lote completo, la skin está en 1200 pavos también con el gesto que salió el día de ayer el enfrentamiento encantador tenemos ahí busca cumbres por 1200 pavos el camino de campeones con foco, contra golpe, eco, joltara, maniática, melodía, bruja surfera, aura 3 Smasher del páramo, tenemos a la 3 Smasher B-Mod calientamotores, el potenciador se nos flash después tenemos el MW M240i por 2000 pavos las pistas de improvisación Sabrina Carpenter Fall Out Boy ahí tenemos equipo para festival los 25 niveles del pase de batalla y también el pase de temporada de Karol G por 1800 pavos la suscripción al club de Fortnite con la skin de la especialista tenemos los 2 paquetes guardianes de la galaxia y paquete elite dorada de Fortnite pero también tenemos el paquete realeza de guerreros de Marvel con la skin de Black Panther la skin de Black Panther y de... recuerden que también está la skin de... de... ¿cómo se llama? Capitana... Capitana Marvel, Capitana Marvel esta Capitana Marvel lo tenemos el paquete de leyendas de verano el paquete de inicio con paquete de sol y escamas que te da 600 pavos de regalo y un paquete de chatarra candente con... acceso a salvar el mundo, el juego a salvar el mundo y la skin de Kyle chatarrero y con eso concluimos la skin de Fortnite del 23 de agosto del 2024 y... ¿por qué estamos 할 the barbecue de Compatrato, los Angeles? la de las sombreras de laigerización-